Hola que tal chicos, bienvenidos a este nuevo video y a esta vez de Dragon City, nuestro mundo de dragones A ver como estan nuestros dragoncitos por aca que ya tengo varios nuevos Y tambien porque estamos super contentos con el tercer capitulo de la serie que le estan dando mucho amor Muchas gracias a todos los que apoyan estos capitulos Y hoy nos queda por hacer varias cosas, nos quedan por hacer eventos que hay nuevos Estuve mirando chicos algunos eventos que estaban pero no me habia dado cuenta y eran eventos sobre otras cosas como mover frutas o algo asi Y bueno esta super suculento ese evento, vamos a ver un poco sobre eso Vamos a ver un poco sobre el otro evento que estamos tratando de coger nuestro nuevo dragón El dragón, bueno no se como se llama, uno nuevo que estamos tratando de recoger Que salia que era nuevo pero no es de los poderosos sino normalito pero nuevo Entonces tambien tenemos eso por avanzar pero antes voy a enviar algunos saluditos tambien a aquellas personas que estan dejando buenos comentarios Que llegan de primero en estos videos de Dragon City, de nuestro mundo de dragones Y voy y me paso para aca, un saludo a GranLeyenda, muchas gracias GranLeyenda, muchas gracias Máquina por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo a Aidan Díaz, muchas gracias Aidan Díaz por la ayuda y un gran saludo para ti Y bueno ahora si vamos a darle porque como les digo tenemos varias cositas, tenemos varios eventos activos Y yo he estado muy juicioso, ah miren estos son Los del ocaso y versus salva Pues resulta que yo estaba jugando solo uno Solo un evento, ah pero aqui no me sale Este si es, estaba jugando solo este evento de las islas Que bueno el que vi el capitulo anterior sabe que movimos ahi unos pasos Pero me faltaba jugar este otro evento que luego me di cuenta Y aca es donde se mueven las frutas Y bueno esta muy suculento, tengo por ahi algunos punticos Vamos a darle cruces heroicos Muchos me han dejado consejos en los comentarios Y eso tambien esta muy suculento Estoy muy pendiente de revisar, uy dos gemitas Bueno, bueno Dos gemitas que nos quedan perfecto Vamos a quitar aca esta cantidad, llegaron los dragones Esta cantidad de ofertas que salen en este juego Impresionante, y por otro lado tengo combates ya activos De todo tipo, tengo de arenas, tengo estos, tengo estos Bueno, tengo un monton y tengo otros aca En social, algo asi Bueno, aca tambien tenemos otros combates Vamos a ir viendo poco a poco Por ahora, les muestro mi dragoncito Vamos a recoger Para que nos den puntos de la isla Chun churun chun 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 Tambien estuve mejorando un poco aca Limpie, me falta limpiar esta piedra Que es muy costosa Y no tenia, ahora si Y ya queda todo limpio Espero organizar las habitas Ya tengo mas habitas Tengo algunas nuevas Que hasta ahora Las pude crear Por el tema del oro Porque muy poco oro Y tengo huevos nuevos Destapé aca en el arbol este Un huevo nuevo Miren chicos Los que vieron el capitulo anterior Saben que ya teniamos para destapar el dragón amistad Que nos lo regalan o algo asi Pero no lo habiamos podido colocar a eclosionar Ahora si vamos a colocarlo Ah, este no Este es de trueno A ver, vamos a mover a este Creo que este tiene otro elemento Fuego Ok Y ahora si este Lo puedo colocar Ah, el habitat No la tengo Y este de que es Esta habitat de que es Ah, esta es de mar Ok, ok, ok El habitat De trueno Que no tengo ahora el dinero Ahora donde me vas Eléctrico Será este eléctrico Me imagino Me imagino que es eléctrica Tómala Donde la pusieron No se Ahí esta Bueno, bueno Es la primera Uy si Es la primera que tenemos Ok Entonces todavía este no lo podemos colocar Este si Este si Sobradisimo Hasta en la nueva En la nueva Vale 150 monedas Más Y vamos a ver Como nos van los eventos Voy a recoger lo que más pueda De monedas Acá Bastante moneditas Tan, tan, tan Dame moneditas Dame moneditas Máquina Ah, la comida La comida Otra cosa que estoy viendo Que se llena mucho Es la del cerdito Este Dice que 96 gemas Ya tengo De las 120 Que se pueden tener Pero vale 4 dólares Máquinas Muy tentadoras Las ofertas Acá, no Demasiado Ahora si Vamos a colocar El dragón este Que habíamos colocado Acá Y no habíamos colocado No lo habíamos podido Colocar Listo Perfecto A esto le falta Bueno Ahí estamos Aquí hay otros cruces Que estoy haciendo Acá vamos a Recultivar Ok Perfecto Ahí estamos Ahí están nuestros Dragoncitos Alimentados Poco a poco Lo voy subiendo De nivel A este le falta Una gotica Pero no tengo Un poquito Vamos reuniendo Fichas Este necesito Sacarlo Lueguito Para acá Y poder pasar El del cruce Bueno Ahora si Vamos a los eventos Que como les digo Hay muchos eventos Este evento de cruce Dice que ya tenía Este dragón Y que ya tenía Este Y podía sacar Uno de estos Bueno Estaba otro Oye Me lo movieron Esto se actualiza Esto como que se va Actualizando Bueno Según este evento Podía sacar Uno de estos Yo hice el cruce Muy juicioso Máquinas Donde fue que lo hice Acá Eh Ah pero ese no fue Me salió otro Ah entonces me salió otro Bueno Yo hice el cruce Me salió otro Entonces No se puede ver La información De los cruces No Bueno Me salió otro Y no me salió ese Y como que están Actualizando Constantemente Esto Ahora pusieron otro Este está Suculentísimo Heroico Pero bueno No se las probabilidades De esos cruces Que tan buenos sean Entonces esta es la isla Que no habíamos jugado Bueno Bueno Obten más movimientos Esta isla Como se llama No se La isla de las frutas Y Y bueno Esta no la hemos jugado A ver A ver Esto tiene algún nombre En serio Debería tener Algún nombre A ver Oferta Movimiento De Puzzle Disfruta con los Cuentos de movimiento De Puzzle Date prisa Puzzle Como que se llama La isla de Puzzle Bueno Bueno Tenemos la isla De Puzzle Por acá Tenemos 52 puntos Son misiones No he hecho nada Solo he hecho las misiones Para que lo hagamos Juntos Aquí tenemos Cofrecitos En las piñas Tenemos Por acá No se que es esto Esta parte Esto verde Que es como son hojas Creo que son hojas Tenemos el dragón Bulpino Que son legendarios Y por acá En las bananas Tenemos Cofre de luz Ah un cofre Recompensas aleatorias Uy un cofre Tremendo Pues bueno Yo no se que tan difícil Sea este juego Y vamos a darle 52 movimientos Hay que hacerlo Muy estratégicamente Por cual vamos Por Por este cofre Este cofre se ve como bueno Cofre de titan Tiene todo Este cofre se ve como poderoso No se Y esta a 72 Y este de 75 Otro cofre poderoso Oye Todos estan super buenos Bueno Este de las bananas Esta mas cerca Veo bananas Vamos por las bananas Tómalo A 69 Perfecto Ahora a ver Bananitas Eh Tan taran Toca mover esta Vale Las piñas Que también O sea Obligado Nos toca ir moviendo De todo poco a poco Aquí puedo mover esta piña Y aquí bajo Uy Que paso Se movieron solas Se movieron solas Aquí bajo tomates Wow Voy a terminar bajando Miren Sin querer Ahora si Bananas aquí Perfecto Bananas Y acá estoy cerca De esta Debería Pasar esta hacia acá Y luego esta hacia arriba Perfecto Bananitas Bueno 63 45 Movimientos Estamos melo papu Estamos melo Esta banana La paso para acá Con el tomate Cae otra Perfecto Esta tan Esta la debería pasar Acá Buenísima Buenísima Cayó otra acá ¿Cómo utilizo esta? No la puedo utilizar Tocó usar esta Bueno Bueno Recogiendo nuestros puntos De la isla Puzzle Tum Turun Tum Tum Vamos a poner Este acá ¿Te parece? Este acá Este acá Baja la banana Viene otra banana Perfecto Más bananas Bueno Aquí este tomate Tómalo Tómalo Bueno 57 De 39 Wow Wow Máquina Primera vez que juego este evento Está hasta genial ¿Saben? Poner Pusieron eventos dentro del juego Eventos de otros juegos Porque esto es otro juego Pusieron otros juegos dentro del juego Hasta llama la atención ¿No? Miren este Buenísimo 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 Si pusieron Si pusieron como otro evento dentro del juego Me parece a mí Que Que bueno Llama la atención ¿Qué hacemos nosotros con este para acercar la banana? Esta banana quedó perfecta Excelente 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 Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Las piñas también están bajando a tope Vamos Y miren el nivel Uy voy subiendo de nivel Muy bueno también Bananitas por aquí Tómalo Excelente Otra aquí Excelente Otra aquí Buenísima Y otra aquí Buenísima Buenísima Esta ¿Qué haremos acá? ¿Qué haremos acá? Aquí me está marcando algo De estos tomates A ver Me marca que Que mueva aquí Que 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 A ver A ver A ver A ver A ver Este tomate No Este para acá Esta piña La bajo Tómalo Tómalo Oye Está súper Entretenido El tema ¿No? De conseguir las bananas Conseguir nuestras piñas Bueno Bueno A ver Tomate por aquí Buena Este la muevo para acá Estuvo mejor Ese me salió sin querer Tómalo Este acá Este acá Nuevo nivel de puzle ¿Cómo así? Ah Pasé al otro nivel Y las bananas Ay Ay Aquí me quedó más fácil Miren este Este movimiento Uy De piñas Quedó tremendo ahí Florecitas por acá Las bananas A tope Podemos hacer aquí Excelente 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 Muy buena Muy buena A 24 Del gran cofre Ese Wow Ese cofre Está muy tremendo Ese cofre Está muy tremendo Bananas ¿Será que se empieza A complicar después? ¿O qué? Uy Esta estrella ¿Qué hace? Esta estrella Una estrella Aquí Que no sé Uy Bananas A tope ahí Buenísima Bananas A tope acá Buenísima 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 Tómalo Excelente Máquinas Bananita Las bananitas Nos quedan 14 movimientos Otra de bananas Acá Bueno Este no sé Qué es Esta estrella Que está acá Esta estrella ¿Qué? Uy ¿Qué hice? La moví No sé Qué hice Bueno Bueno Estoy cerca De estas Orbes Pero lo que más Me interesa Es el cofre De las bananas Ay Ay Piñas Buena Buena Estuvo buena Bajamos a esa banana Se empieza a complicar Como el El movimiento ¿No? Uy Tómalo Buenísima A dos de las orbes ¿A dónde me vas? Me quedan nueve Movimientos ¿Cómo paso? ¿Cómo va a pasar esta banana acá? Esta la paso para acá Excelente Wash Muy buena Ellas se están acabando Necesitamos que salgan más Así es que vamos a mover acá arriba Una más Bueno Piñas Ay 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 A cinco movimientos Estoy muy cerca De ese cofre A diez movimientos Del cofre Estoy muy cerca Aquí veo todavía Tomates Pero muevo acá Muevo acá Buenísima Muy buena Muy buen movimiento Dragón Bulpino Este me dan veinte orbes Acá Vale 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 Y ahora Y ahora Esta banana A ver A ver Bueno Excelente Miren Tres más aquí Buenísima Buenísima Que ya tan solo seis A tan solo seis Oye Alcancé A avanzar Bastante ¿Qué debería hacer? ¿Tú? Bueno Ese movimiento Fue el último Qué lástima Bueno 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 ¿Cómo la vieron? A veintitrés Piñas Del tinieblas Y el cofre De luz Lo tengo A cinco bananas Estoy súper bien Creo yo No sé Creo yo Me quedan Tres días De este evento Las misiones Continúan Necesito recaudar Más comida Necesito alimentar A mis dragones Veinte mil Esto es mucho Para mí Cruza huevos Que tengan Mar y luz Y cruza huevos Que tengan Elemento eléctrico Por eso me dan Quince puntos Por cruzar el huevo El elemento eléctrico Ay ¿En serio? A ver Este huevo Lo tendría Que ponerlo acá Poner esto A ver Gasto esto Voy a poner El huevo eléctrico Colocamos El huevo eléctrico Bienvenido A la familia Hermoso Bueno Y ahora Vamos a alimentarlo Que ahí nos dan Monedas del otro evento Creo que con ese nivel Te puedo Ay Te puedo cruzar así Espero que sí Espero que sí Acá voy a dar Una ¿En serio? Ay Bueno Ahora Cruzo acá Y cruzo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cruzar de eléctrico No importa cuál sea A ver Cruza huevo que tenga elemento eléctrico No importa cuál Y este Mar y luz Cruza huevos Que tengan mar y luz Tres Este es uno solo Elemento eléctrico Elemento eléctrico Así claro está Cruzar huevo que tenga elemento eléctrico Cruzar huevo que tenga elemento eléctrico Pues este Ay no me alcanza Está muy joven Cuatro Ay 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 ¿Dónde gana uno comida? Acá en las combates Ah también en la isla Creo Bueno vamos a la otra isla Hoy sí fue un super capítulo Aquí con nuestros dragoncillos Aquí gano comida también Uy miren aquí de entrada gano comida Me va a tocar mover este dragón Doscientos acá Tómelo Vamos comida Que me salga bastante Que me salga bastante Bueno igual con doce mil Vale con esto alimento del otro Sobrado Sobrado Con esto alimento del otro Sobradísimo Doce mil de comida Ven para acá Miren que me están dando hasta las monedas Que que gasté Aquí las estoy recuperando Ya Vale Ahora sí lo puedo cruzar Cruzar huevo que tenga elemento eléctrico Solo uno Tómalo Con Este No con uno de fuego Solo no hay de fuego Este Para que sea rápido Vale 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 No sé cuánto va a costar eso ¿Ocho horas? ¿Dónde me vas? ¿Ocho horas cuánto me va a costar eso? ¿Cinco gemas? No Creo Creo lo que estás haciendo Una Una gemita aquí Bueno Esto ya se viene Vamos a avanzar entonces en el otro evento Mientras tanto Mientras tanto lo pienso Si me gasto esas cinco gemas Por esos quince pasos Y obtenemos el cofre Que también tendría que obtener ese cofre Mejor dicho En quince pasos No sé si me alcance Bueno Seguimos con nuestra aventura Este dragón ¿Cómo es que se llama? Dragón Centella Vale Seguimos con nuestra aventura Del dragón centella Que es nuevo Aunque hayan habilitado otro acá épico Pero No es nuevo Y este Bueno Seguimos con el dragón centella A dos pasos de la salida Dice que está este raro Wow Wow Y este está Por tiempo limitado No sé cuánto tiempo Eh Cuántos pasos Vaya a gastar Pero de a doscientas Bueno Uy si hay un cofre al final No pero a doscientas No pero a doscientas De a trescientas No voy a llegar Si no como hasta por acá Lo bueno es que me dan bastante comida Oye estas islas si son locas Tienen muchos caminos No Yo me voy por el mío De a cien ¿Cuánto le falta a este hombre? También tiene un cofre Dos cofres No Me voy Me voy Me voy Fuimos No fuimos No fuimos Este tiene dos cofres en el camino Cincuenta mil de oro Que me dieron ahí Está bien Un cofre acá Bueno De orbes Enhorabuena Cofre de orbes Dragón Bélico Vale Seguimos 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 avanzando Comida Diez mil Que nos sirve bastante Más oro Muy bueno Otro cofrecito Bueno aquí hay buenas recompensas En este camino Y más para los que estamos empezando Que necesitamos oro Que necesitamos comida Aquí Están las recompensas Más por acá Buenísimo Buenísimo Oye muy buena La isla La isla Puzzle Me fascinó Es otro juego Dentro del juego Pero ese juego Son muy geniales No Me encantó bastante No sé que tan difícil Se vuelva Estoy cerca De un super Cofre ahí Un super Cofre Cofre de las bananas Estoy cerca Y aquí me dieron uno Uy 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 Cofre legendario Esto es en serio Cofre legendario Máquinas ¿A dónde me vas ¿A dónde me vas con este cofre legendario? Ay 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 Yo no tengo ningún legendario En la familia No tengo ni hábitat Legendario Vamos a ver ¿Qué hay acá? Vamos a ver ¿Qué hay acá? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no te abres? Ya le he hundido dos veces Tres veces ¿Qué? ¿Cómo me sales Con esto? ¿Cómo me sales Que es un cofre legendario ¿Cómo me dan comida? Bueno Era un cofre legendario Pensé que me iban a dar Un dragón legendario ¿Cómo me van a dar comida? Bueno Aún así Buena comida Si fue 80 mil de comida Me queda perfecto Una llave para destapar A otro nuevo Vale, vale Otro nuevillo por aquí Que tiene su caminillo Tiene buenas cosas también Está como bueno ese camino Oye, vaya cofre este Legendario A ver No te puedo ver Dices que cofre legendario Y me da comida Bueno Qué loco Aún así me dio buena comida Toma Otro cofre Este cofre Tiene buena pinta ¿No? Está grande Está bien suculento ¿Qué vendrá aquí? Más comida Bueno Bueno Voy a alimentar entonces A mis dragones A tope Eso está bien Estamos a dos Puntos de llegar A este hombre Oye Vamos a llegar A nuestro dragoncito Dragón centella Dragón bella Dragón apicultor Dragón centella Míralo Acá está Contra él Vamos a luchar Cerca de Esto vale 300 ¿Cómo así? Ya no había ¿Cómo así? Reclamar bloque Ah Es que tengo que luchar Acá Ok 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 Seleccione el dragón Bueno Ahorita tengo al dragón Energía como el más fuerte Entre los más fuertes Aquí dice que tiene de poder Mil Wow Con este ataque Vamos a alimentar otro poco Ya que tenemos comida Listo Hasta nivel 12 Me parece bastante Ese nivel Nos fuimos entonces Tum turun Tum turun Tómalo Uy tiene Uy ¿Qué? El otro es nivel 11 Wow Toma Vale Vale Me puede matar Ay no ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas? Me van a hacer gastar una gema Aquí todos son gemas Ay Ay Este bloque me vale 300 ¿Qué gema? No Yo voy a pagar 300 Paso todo el bloque Y aquí ya llegué Bueno Bueno Yo no iba a gastar gemas Ni de locos Ya tenemos entonces Al dragón centella De los nuevos En la familia Oye Muchos eventos hoy Dragoncitos nuevos El evento de puzzle Que está Que Que me tiene ahí A tope Este que está a dos pasos Dice Este que está a dos pasos Bueno Pero no me interesa Me interesaría Empezar a mover este Luego Se ve como Como que Pinta Pinta bien Pinta bien El dragón noche Aparte está el camino Como Bien de recursos Para lo que soy Ahorita de este nivel Buenas cositas Puede ser Vamos a dejarlo ahí Pinta bien Entonces A lo que venimos Vamos a colocar El huevo Este amistad Que también Es de los BR Vamos a colocarte Por acá Al lado de estos Muchos dragoncitos Nuevos Hoy Mírenlo acá El dragón Amistad Que genial Con su sombrerito Que es como un amigo Me imagino Miren Muy genial Este dragoncito No lo dieron En el árbol Y bueno Ahí en el árbol Vamos reuniendo Poco a poco También dragones Vamos invocando Que estos son Del Del dragonverso Estos vienen Del otro universo Del dragonverso Pues bueno Aquí no tengo Mucho por mostrar Entonces Lo que voy a hacer Acelerar el cruce Si Tómalo Cinco gemacas Tómalo O sea que ya con eso Completé la misión Y no estoy mal De acá Ay 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 Que bueno chicos Y completé también La de alimentar Ay no me había fijado Que bueno Cuatro movimientos Y por acá Cruza de nuevo Que tenga Vamos Quince movimientos Eclosion a dragones Con elemento eléctrico Otros quince Oye pues El mismo El mismo No me hagan Gastar tantas gemas Uy no En serio Siete No 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 Bueno Vamos con esos movimientos Que tenemos Aprovecharlos al máximo Diecinueve Movimiento No está mal Nivel dos En estos momentos Estamos a seis De este cofre Oye este cofre Ya me asustó Porque ahorita Me dieron comida Miren acá aparece comida O sea que Social troll Es un trollero De verdad Como nos pone A todos estos dragones Así como para que Nos alegremos Y al final Nos de comida Ay que triste Igual acá Que la suerte Nos acompañe Máquina Si nos ganamos Ese cofre Bueno Tomaticos Por acá Tan Tum tan Chunchan Pum pan Aquí tenemos este Podemos pasar este Por acá Para que baje el banano Miren este Buena Bueno el movimiento Ah Bueno el movimiento Y aquí Podemos hacer este Movimiento así Ok 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 Muy bueno Muy bueno Si paso este hacia acá Completo bananas Pero paso la piña Pero paso la piña para allá Si paso este para acá Hace falta Es este A ver Bueno Toco acá Toco acá Se muevo este acá Se pasa este Bueno Toco acá Tómalo Tómalo Buenísima Buenísima A tres piñas A tres bananas Digo A tres bananas A veinte piñas Tres bananas Que pueden salir acá No máquinas Si corro esto Se me baja mucho Se me baja demasiado Vamos a correr esta Buena Buena Tengo que mover esta Para acá Y esta para acá Y lo tenemos Lo tenemos Si señores El cofre de las bananas El cofre Ay por favor Que no me salga comida Por favor Que no me salga comida Que la suerte Nos acompañe Para algo bueno Cualquier dragón Por favor Social troll Por favor Social troll Cualquier dragón Menos comida Por favor Vámonos Vámonos ¿Ah? 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 ¿En serio? No ¿En serio bro? Ay no Tanto para llegar A ese cofre Oye Pasé hasta nivel Tres y todo Por las bananas Para llegar a ese cofre Y me den más comida Bueno La comida me sirve No está mal Pero oye Me hubieran dado un dragón Social troll Como que siempre hace lo mismo ¿No? Un K de monedas Laberinto Por 50 bananas Por 50 bananas Y 60 tomates Nah Cofre tinieblas Bueno Vamos por el cofre tinieblas Ahora a ver Hasta donde podemos llegar Piñas Piñas Para Parampampam Vamos a poner esta acá Bueno Increíble ¿No? Increíble Que tanto esfuerzo Para llegar a ese cofre Y social troll Nos sorprenda Con comida No está mal La comida No está mal Pero Oye Estaría mucho mejor Que nos hubieran dado Un dragón Un dragoncito Bien suculento Vamos por las piñas Ahora Ahora si salen Bastantes bananas No veo piñas A 8 piñas estoy No veo casi piñas Veo muchas bananas Bueno 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 Increíble ¿No? Increíble Es que no me las creo No me las creo Todavía social troll Social troll Vale 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 Ahí las piñas Se desaparecieron Las piñas En últimos movimientos No veo piñas No llegan piñas Vale Llegó Buenísimas Se fueron De una vez De una vez Hay hasta ahí Hasta ahí llegamos A 5 piñas Del otro cofre En que ya no sabemos Ya no sabemos Si de verdad O nos va a salir Comida también O social troll Nos va a dar Un dragón De estos Vaya Vaya La isla Puzzle Ahí nos tiene Bien enganchados Espero reunir Un poco más Acá ¿Nos queda cuánto Esta isla? Tres días De este evento Recauta comida Estoy cerca De 8 pasos Este Eclosionar 15 También lo puedo hacer Súper sencillo Este si está difícil Este si está difícil Y como vale Gema saltarlo Pues ni hablar Gana batallas En las pruebas Una batalla Este también está Súper sencillo En las pruebas Gana batallas En las pruebas Bueno Esa batallas En las pruebas No sé cuáles son Esas batallas En las pruebas A ver Batallas en las pruebas Ah mírenla Súper sencillo Ese Ese Esta Esa misión Vamos a hacerla De una vez Oye Isla Puzzle Tremenda isla Me llamó bastante La atención La otra isla Que es como De cruces Vale la pena Pero pues Para nosotros Que no tenemos Muchas gemas Que no le invertimos Dinero al juego Y que estamos Empezando Y espero no invertirle Durante mucho tiempo Mientras empiezo Eh Siento yo que Nos queda un poquito Más complicado Me llama mucho La atención Este cerdito Ay 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 Ese cerdito Con sus 100 gemas Ahí dando vueltas Ay 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 Me llama mucho la atención Pero no No voy a aguantar La tentación Seguimos entonces Completé la misión De acá Si no estoy mal Ok Recauda oro Vale Otra misión fácil Cuatro movimientos más Dejemos esto Para otro capítulo Dejémoslo hasta ahí Y vamos a la otra isla Bueno Entonces este evento Ya sabemos Que es probando suerte Con cruces Ya sabemos Que no es más Aquí Solo cruces Probamos suerte A ver cual nos sale Algo así Tengo entendido Y por aquí Pues los movimientos De El nuevo Este está muy costoso Comida ya tenemos Iríamos por este Que nos llamó la atención Movimientos No tan No tan costoso Vamos a ver Un poco Avanzarlo Dieciséis mil De comida Buenísimo Buenísimo Oye Tenemos bastante Comida Para subir A nuestros Dragoncitos Enhorabuena Aquí nos va a salir Orbes de dragón Sierpe Bueno Parece como una serpiente Me imagino Vale Otras orbes Por acá Dan muchísimas orbes Ahora Creo que la mayoría De premios Son orbes Vale Seguimos Oro Uy bien Oro Que te necesitamos Tanto Más orbes Por acá Buenísimo Y bueno Hasta ahí llegamos Con este dragón Que lo vamos a ir avanzando Poco a poco Tiempo de oferta No A esto le quedan Ocho días A esta isla le quedan Ocho días O sea que súper bien Pues nada Ahí vamos Aquí tengo que invocar Nos están dando Muchas orbes Aquí creé mi nuevo Templo Lo estoy creando Ahí voy en la fase 2 Enviando dragones Vamos a enviar Aquí unos cuantos Ah miren No puedo enviar Sino eso Y vale Vamos a aprovechar La comida Y subir de nivel A pues lo que estamos Usando Por ahora Estamos usando Este que es BR Vamos a subirlo De nivel Vamos a ponerle Aquí Este es el Dragon Tuning Por ahora Por ahora Dragon Tuning Al nivel 15 Vamos a dejarlo Ahí Y otro Y otro que estamos Usando Podemos usar Este El dragón Amistad Por ahora Vamos a usar Este Vamos a alimentar Este también El dragón Amistad Ya que este dragón También es BR Pues ahora Estamos usando Ahora estamos usando Los BR Ya que no hemos Conseguido Mejores Al nivel 10 Vamos un poquito Más Ahí Dejemos Nivel Máximo Alcanzado Mejora El nido Para aumentar El nivel Máximo De todos Tus dragones Para llevarlos Al nivel 20 Mejora El nido Ir al nido Necesitas Tres dragones De nivel 15 Ok Este nido Creo que es El que está Acá Ok Ya 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 lo vi Otra buena Es Mejorar Esto Perfecto Cultivar Todas están Esta la mejoré Como más Ok Vamos a mejorar Esta No Cultivar Recultivar Este Que quiero cultivar Un poco más 15 mil 5 mil 15 mil Vamos a cultivar 15 mil Acá Y aquí vamos A cultivar Otros 15 Bueno Bueno Me puse Brusco A recultivar Un poco más Ahí estamos Entonces Alimentamos A nuestros Dragoncitos Bebés Voy a guardar Un poco De comida Para seguir Alimentándolos Ahora que me den Más monedas Me parece Tremendo El evento De puzzle Me gusta Bastante Ábrela Ya la puedo Abrir Finalizan 12 días Esta la puedo Abrir 120 gemas Que rico Chicos Que rico Está eructando El cerdito Está lleno Bueno Bueno Pero vale 4 dólares O sea que Tampoco es que Este ahí Super económica 4 dólares A ver A ver por acá Ver para que Nos den más Comida Bueno Ahí está Pues yo creo Que vamos a dejar El evento Hasta acá Nos queda Por hacer Batallas De todo Tipo Porque como Les digo Hay batallas De estas Principiantes Ahí Vamos Esta nunca Ha hecho Una Vamos a hacer Una Ahí si Terminamos Cambiamos A ella Seleccionamos Poderosos Ok Vamos a alimentar A este Que está Como Ayudándonos Vaya Primera batalla De principiante Contra Estos Que están De nivel 10 Nos vamos A ver Primera batalla Que me juego De verdad Acá Aquí le ganamos Con Gracias a los Que me han dejado Comentarios Porque me dijeron Que en la I miraba El poder Y si Miren Acá se mira El poder Con este 650 Tómalo Pero como Le tiene Ventaja Otros Otros Comentarios Me dejaron Cuales Elementos Le tienen Ventaja Cuales Eso también Me pareció Genial Muchas Gracias Hasta Los guardé Las imágenes Para irmelos Aprendiendo Vale Vale Espada Por acá Oye Muy bueno Este dragón Amistad Terminó Llevándose Toda la Batalla Muy bueno Muy bueno Dragón Amistad Tope Nuestra Nuestra Primera Victoria Aquí Que nos Dan Trofeos Recompensa De 500 Y Y ya Aquí no nos Dan Ah si miren Vamos Rellenar Vamos Recaudando Para abrir Ya lo puedo Abrir Ah Más orbes Hilo de humo Vale Vale Vamos recaudando Cositas Para más orbes Bueno No está mal Batallitas Por acá Que más Tenemos Otras batallitas Que teníamos Era estas Y estas Bueno Vamos a dejar Esas para los Siguientes Capítulos Muchas cosas Nuevas Muchas cosas Geniales Esta isla Me está De verdad Matando A tope Me llamó Mucho la atención Tengo que ir Por esas Piñas A ver Si me llevo Ese cofre Esas piñas Pueden ser Una buena Opción A ver Tómalo No salieron Sino bananas Esas piñas Puede que nos Den un dragoncito De esto No sabemos No sabemos Pero puede que Tengamos suerte Y no nos Salga solo Comida Como nos Pasó Hoy Este movimiento Estoy que lo juego Ahí viene La piña Que bueno Hola Que bueno Que bueno Necesito Cinco Y aquí Bueno Aquí si se Complicó La vaina Bajamos Esta Vale Tenemos Estas Tres piñas Aquí Medio cerca Esta banana No la puedo Pasar acá Pompurón Aquí tocaría Es Bueno Ahí quedamos Ahí quedamos Ahí quedamos Este para acá Este lo puedo subir Y más bananas Hoy yo hubiera caído Una piña Miren esta Tengo dos acá Y otra acá Ay, ay, ay Estoy súper cerca Bueno, bueno Pues nada Chicos Un capítulo Muy suculento Espero te haya gustado Te hayas entretenido Que es lo más importante Muchas cosas Nos esperan Este mundo De dragones Me van dejando comentarios Que más les gustaría Que hagamos en los capítulos Esta hucha De cerdito Está tremenda 120 gemacas Llama mucho la atención Por ahora tengo 12 No las estoy tratando De gastar mucho Espero Me rindan Y pues nada Recuerden que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos En el próximo video Un abrazo Y chao 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 Chao